Pero previamente vamos a... La verdad, hasta ahora había decepcionado la elección de los parlasureños. Y, bueno, aparentemente hay una necesidad de cambiar, más allá de lo que dicen que se gana, que se cobra, que no se cobra. Pero tenemos un experto en relaciones exteriores que es el doctor Perotti, que creo y tengo entendido que es empleado de cancillería, de carrera, que escribió algunos libros, que sabe y que conoce y que van a tener, entre otras cosas, la linda tarea de repatriarlo a Pepín Rodríguez Simón, salvo que se laven las manos, ¿no? Pero, bueno, doctor Perotti, buenas noches. Alejandro Bauman, Rubén Almaraz, para esto no es TV, la voz de Paraná, Entre Ríos, los saludan. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto poder dialogar con usted, un tema tan interesante como es el Parlamento del Mercosur. Permitime hacer una pequeña precisión. Yo no soy funcionario de cancillería. Soy abogado independiente, profesor universitario y ex... ¿Tuvo algo que ver con cancillería usted? La Secretaría del Mercosur. ¿Tuvo algo que ver con cancillería usted? Fui alto funcionario jurídico, doctor jurídico de la Secretaría del Mercosur, que es el primer órgano independiente del bloque. Coméntenme algo, doctor Perotti, ya que tiene un apellido ilustre, al menos para la provincia de Santa Fe, ¿no? Algo de lo que usted pueda conocer de la provincia de Entre Ríos. Yo digo los convenios que se van a realizar con Brasil, etcétera, etcétera, fundamentalmente eso. ¿Se escucha? Sí, lo escucho perfectamente, doctor. ¿Cómo? ¿Quién, él? Ah, bueno, está bien. ¿Me escucha, doctor, ahora? Sí, perfecto. Ah, bien. Le comentaba que por qué no nos comenta algo de Entre Ríos, que tiene que ver con la producción, el tema de las exportaciones y fundamentalmente los nuevos convenios que se van a realizar seguramente vía Brasil. Bueno, quiero comentarles que yo soy precandidato a parlamentario del Mercosur y obviamente desde esa posición, si la ciudadanía nos acompaña con la honra de su voto. Tenemos proyectos tanto como parlamentario entrerriano ante el Parlamento del Mercosur como así también desde una perspectiva de parlamentario argentino ante el Parlamento del Mercosur. Desde el punto de vista parlamentario entrerriano en el ámbito del Parlamento del Parlamento del Parlamento del Parlamento del Mercosur, yo diría que hay varios proyectos. En primer lugar, revisar todos los puntos de conflicto, no de conflicto, sino de problemas o de desafíos que impone la vecindad territorial. Por ejemplo, el problema de la conectividad entre los ciudadanos de un lado y otro de la frontera. Imagínense que ustedes son concordienses o son colonenses y se trasladan a Salto o Paysandú, respectivamente, y haciendo un par de kilómetros hacia dentro de Uruguay, pierden conectividad desde sus celulares. Bueno, hay un acuerdo del Mercosur que obliga a las compañías telefónicas a prestar el servicio de roaming sin que esto encarezca el costo del servicio de celulares, lo cual nos permitiría, por ejemplo, poder estar en todo Uruguay, o los uruguayos en Argentina, para seguir con el ejemplo, y poder usar nuestros celulares sin costos adicionales y manteniendo el número de teléfono, como si estuviéramos en el propio país. Eso es cierto y es real. Lo que pasa que allí en la zona de Concordia, Colón, bien usted dice Federación, allí tenemos una barrera electrónica y cuando llamamos por teléfono nos pasa directamente al Uruguay. Eso obviamente nos trae un encarecimiento en los costos y el roaming, usted sabe lo que pasa. En la Argentina, fundamentalmente, con el dueño no solamente de los medios, sino de las redes, que es realmente clarín. Clarísimo. Hay un acuerdo del Mercosur que elimina esos problemas, pero ese acuerdo está tramitando en el Congreso de la Nación. Por eso hay que impulsarlo para que se vuelva prontamente una norma ejecutiva y efectiva para que cambie la vida de los ciudadanos. Por otro lado, Entre Ríos está ubicado dentro del corazón de rutas del Mercosur. Tenemos dos rutas importantísimas, como es la ruta 14, que une el sur de Brasil con Buenos Aires, recorriendo gran parte de la columna vertebral de Argentina. Y tenemos una ruta también sumamente importante, que es la ruta 127, que une, fíjate tú, todo el sur de Brasil con China. Es decir, pasa a Uruguayana, paso de los Libres, Cuatro Bocas, Federal, Bobre, en mi ciudad natal, Paraná, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Chile y llegas a China. Fíjate la cantidad de potenciales negocios que se pueden encontrar interconectando esas rutas y poniéndolas en valor. Por otro lado, también el Mercosur tiene un fondo que se llama FOSEN, Fondo de Convergencia Estructural, que es un fondo al cual pueden aplicar los países en obras de infraestructura siempre y cuando se justifique esa obra de cara al Mercosur. Hacer un puente, ampliar rutas. Es decir, cualquier proyecto que tenga que ver con el Mercosur. Bueno, eso se puede impulsar decididamente desde el Parlamento del Mercosur. ¿Y por qué hasta ahora no se utilizó eso, doctor? Mire, por dos motivos. El principal es que un desconocimiento. No solamente que la gente desconoce lo que es el Parlamento del Mercosur, a lo cual hay que agregarle, si quieres, después hablamos de ese tema, una cantidad de fake news, de malas noticias o noticias falsas. Por otro lado, la gente no conoce al Mercosur. Es decir, no se conoce ni el Parlamento ni el Mercosur. Tú preguntas a la gente por la calle qué es el Mercosur y aún lo miran diciendo... Y, ¿sabes? Disculpe, ve la vulgaridad. Ahí son cuatro o cinco vagos que cobran 7 mil dólares por mes y no hacen absolutamente nada. Bueno, si quieres, hablemos de eso. El Parlamento del Mercosur no cobran ningún sueldo. No cobran ningún sueldo. Es una fake news eso que se dice que cobran en dólares y 7 mil dólares. Los 43 parlamentarios argentinos que están designados o electos por el voto de la gente desde el 2015 hasta el día de la fecha, a pesar de que las normas establecen otra cosa, no han cobrado un peso de salario. Es decir, estás trabajando a donores en función de la ciudadanía nacional. Las normas establecen otra cosa. ¿Quiere decir que está estipulado que cobran? Como cualquier trabajo, debe ser rentado. Sí. Bueno, a pesar de que eso dice la norma, no se les ha pagado todavía. Lo único que cobran es el pasaje de avión, que se lo paga la Cancillería, y un viático que está estipulado por las Naciones Unidas, que es básicamente el costo de un hotel. Claro. Eso es lo único que cobran. Así que esa... Qué abnegación por el ejercicio de la profesión, ¿no? ¿Cómo? Qué interesante es por el ejercicio de trabajar gratis de la profesión. Y mire, yo les diría que la verdad que hay que tener realmente una vocación de servicio, porque imagínate que, por ejemplo, yo soy abogado, ¿no? Y cuando tengo que, insisto, si la ciudadanía no acompaña con el voto y tuviera que ejercer como parlamentario Mercosur, ya dos o tres días a la semana perdería trabajar en mi estudio jurídico para estar en Montevideo trabajando en el Parlamento del Mercosur. Y eso es sin cobrar un salario, lo cual básicamente es un contrasentido, ¿no? Pero bueno, así están hoy las reglas. Pero lo principal no es el cobro de una dieta. Ahora entiendo por qué nunca tuvieron un quórum, ni propio, ni extraño, o sea, yo soy peronista, pero también me da vergüenza que ni siquiera hayan dado quórum mis parlasureños para extraditarlo a Pepín Rodríguez Simón, que si llega a hablar yo creo que se caen varias murallas, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente. No es que no ha existido quórum para tratar el tema del parlamentario Rodríguez Simón. Lo que sucede es que hay ciertos procedimientos internos en el Parlamento del Mercosur que tienen que serle garantizados para que, llegado el caso, este parlamentario no haga valer como que se ha violado su derecho de defensa. Es como, si tú me permites el parangón, los procedimientos que tiene que hacer respetar un juez para que ninguna de las partes vea afectada su derecho de defensa, porque, llegado el caso, si se viola un derecho de defensa, ese acto puede ser anulado posteriormente. Entonces, hay que cuidarse las formas procesales para que la determinación que toma el Parlamento del Mercosur después no sea impugnada en la justicia. Estoy de acuerdo en eso, pero permítame decirle que cualquier legislador que goza con este proceso de inmunidad, lo único que no puede ser es haber arrestado, pero sí, el proceso puede seguir, se le puede tomar declaración testimonial, se le puede tomar declaración como testigo, en fin, o sea, es un proceso que no se dé para, y acá prácticamente, propio y extraño, han impedido que se haga ese trámite. Bueno, a ver, acá hay que separar dos cosas. La calidad del parlamentario del Mercosur, ya lo dijo la Corte Suprema en un fallo del año de diciembre de 2017, en el caso de Milagro Salas, la categoría parlamentaria no ampara a la inmunidad de arresto, que sí tiene un diputado o un senador nacional. Es decir, mientras un diputado o un senador nacional tiene esa inmunidad, no puede ser arrestado, los parlamentarios del Mercosur no tienen, no gozan de esa garantía. En segundo lugar, el parlamentario Rodríguez Simón está en la República General del Uruguay, no porque está amparado por el Parlamento del Mercosur, es decir, el proceso de extradición, en nada se ve afectado por su calidad de parlamentario. Lo que se está discutiendo en el Parlamento del Mercosur es una cuestión diferente, y es si se lo expulsa o no del Parlamento. Pero expulsado o no que sea del Parlamento del Mercosur, él puede ser extraditado. Es decir, él permanece hoy en la República General del Uruguay porque el procedimiento de extradición que se realiza entre los jueces argentinos y uruguayos todavía no ha finiquitado. Pero en eso no se opone, ni puede oponerse, el Parlamento del Mercosur. Está bien, se nota en su caso que es una persona que conoce el tema y ha estudiado muchísimo de lo que es el derecho internacional, fundamentalmente, y eso lamentablemente en muchos parlasureños. Acá imagínese que pusieron un locutor en la provincia de Terrellas de Parlasureños. Imagínese qué puede saber de estos temas. Más que nada es una cuestión de marketing elegir a alguien, bueno, por lo popular, me parece, ¿no? En medio que da vergüenzito. A ver, yo no quiero abrir un juicio de valor sobre el parlamentario Cristian Bello, quien ha tenido una actitud, la verdad que de lealtad política, porque a mención, nosotros les comento, en Bobri, en Entre Ríos, hemos logrado la primera ordenanza de una ciudad del Mercosur en la cual se obliga al uso de la bandera del Mercosur. Es decir, somos la primera ciudad de todo el Mercosur que hemos logrado imponer el uso de la bandera del Mercosur en todo acto público. Y el parlamentario Bello, por Entre Ríos, ha mencionado eso en el recinto del Parlamento. Pero más allá de dejar, no referirme a la calidad del parlamentario Bello, como corresponde, es cierto, coincido con usted, que la representatividad de los parlamentarios tiene que ir o debería ir de la mano con al menos algunos conocimientos sobre temas de Mercosur, temas de relaciones internacionales, temas sobre derecho internacional. Fíjese, le voy a poner un ejemplo concreto. En el día de hoy, el Parlamento del Mercosur tuvo su sesión, esas sesiones son públicas y abiertas, se pueden seguir por YouTube, en vivo e indirecto, y se debatió un tema jurídico muy importante, muy denso desde el punto de vista jurídico, que es el peaje que la República Argentina cobra a los buques que transitan por la hidrovía, es decir, básicamente por el río Paraná. La delegación paraguaya, el parlamentario paraguayo, hicieron una defensa acérrima de la ilegalidad de ese peaje. Piense usted que Paraguay es un país mediterráneo, es decir, no tiene salida al mar de forma directa. Por lo tanto, el río Paraná, la hidrovía, es fundamental para poder importar y exportar. Bueno, en esa discusión, que fue muy jurídica, tratando a corrupción en tratados internacionales, obviamente la calidad de los parlamentarios hace a la defensa de los intereses y de los derechos de la República Argentina. Entonces, coincido con ustedes en el sentido de que cuanto más preparados son los parlamentarios nacionales, mejor es la defensa que se hace de los intereses de los ciudadanos. o al menos es un ámbito, como decimos nosotros, que algo conocemos de política que esté preparado a lo que es la rosca política por las cuestiones que hay que votar, ¿no? Porque se vota sentado, se vota, bueno, con la mano alzada, pero hay que tener esa capacidad de rosca y no necesariamente ser un profesional del derecho, como le es usted, que por ahí, bueno, creo que está en la agrupación Asenagüe, creo, ¿no? Puede ser. Y que de esta manera conoce y mucho, o sea, o es la política o es lo otro porque es un complemento, por eso van a estar Carrió, va a estar este otro, ayúdame Alejandro, este otro señor que va de... Waldo Wolf. Waldo Wolf. O Brandon. De política. Bueno, primero tendrán que definir la interna, ¿no, doctor Perotti? Si va Carrió, si va Wolf, los dos candidatos que ha mencionado son los dos candidatos cabeza de lista por el partido Juntos por el Cambio, de manera interna, la lista nacional. Si me permiten un segundo les quisiera explicar sobre todo a la gente qué es lo que se va a encontrar en las boletas porque esto se ha prestado confusión en el tema de la votación al Parlamento del Mercosur. Es importante eso, doctor Perotti porque, como bien decía, hay mucho desconocimiento. El Parlamento del Mercosur está integrado por 43 parlamentarios. De esos 43 parlamentarios, 19, perdón, 24 corresponden a uno por cada provincia y el resto a nivel nacional. Es decir, que el domingo, este domingo, cada uno de los ciudadanos y también en octubre van a encontrar dos boletas que va a decir precandidatos a parlamentarios del Mercosur. la boleta que es precandidato a parlamentario del Mercosur distrito nacional es un voto a una lista nacional de parlamentarios. Más atrás, en la cantidad de boletas, el ciudadano va a encontrar otra que dice precandidato a parlamentario del Mercosur distrito regional. Distrito regional es igual distrito provincial. Es decir, esa boleta es para elegir un parlamentario por la provincia. Por lo tanto, el domingo, en síntesis, vamos a votar dos tipos de parlamentarios. Ambos van a ir al Palazú. Uno va a ir por la lista nacional y otro por el distrito, en este caso, Entre Ríos. ¿Y usted compite contra quién? Yo compito con... No, en realidad en Entre Ríos no va a haber en paso para este cargo. Ah, está bien. Simplemente con obtener el piso va a poder ser candidato en octubre. Exactamente. Hablando un poco sobre estas cuestiones, ya que lo vamos a aprovechar en este sentido, sobre el desconocimiento que existe. Si pasa a la final, también. Sobre el desconocimiento... Yo le quería preguntar sobre la Fundación Conrad Adenauer, aquella que a Gaisa parece que le hace los cursos y los títulos de abogados, qué sé yo. La verdad no conozco nada de estas cuestiones. No quiero no ser mentir eso. ¿Cómo? ¿Qué? Cuando hablamos del desconocimiento del Mercosur y demás, digo, ¿qué otras fake news usted ha advertido que se pueden observar respecto a lo que es el funcionamiento del Parlasur? Bueno, en primer lugar, como dije, el tema del cobro de las dietas. En segundo lugar, que el Parlamento no se reúne, ese es inexacto, el Parlamento se reúne una vez por mes, de hecho, y sin criticar a nadie, el Parlamento del Mercosur este año se ha reunido más veces que el Parlamento argentino, sin ir más lejos, que los parlamentarios en realidad hacen viajes para, de placer, la verdad que no hay nada que ver, sobre todo, a mí me enorgullece como argentino el hecho de que los parlamentarios argentinos, insisto, que hace ocho años que no cobran dieta, hablando mal y pronto, si usted me permite tener el léxico, tienen la camiseta puesta de parlamentarios, porque son la delegación que tiene casi asistencia perfecta a todas las sesiones, es más, muchas veces van más parlamentarios argentinos que en ocasiones los parlamentarios del país sede, para que ustedes se den una idea, entonces, la verdad que la delegación argentina ha demostrado, y esto insiste, quiero resaltar que independientemente de la ideología de los parlamentarios, la delegación argentina ha sido un ejemplo, yo creo que si los demás países imitaran el compromiso que ha tenido hasta ahora la delegación argentina, otro sería el parlamento del MERCOSUR, otra fake news, que el parlamento no emite o no participa en el proceso de hacer normas en el MERCOSUR, en realidad, sí, el parlamento participa, no emite actos obligatorios, pero sí, por ejemplo, tiene capacidad de iniciar un proyecto de norma para que sean los órganos del MERCOSUR que tienen competencia en eso, los que legislen, otro ejemplo de su participación es el parlamento del MERCOSUR tiene que ser obligatoriamente consultado por sobre todo proyecto de norma del MERCOSUR que en algún país va a requerir de ley, es decir, los proyectos más importantes que van a terminar siendo normas en el MERCOSUR tienen que pasar en consulta por el parlamento del MERCOSUR, es decir, el parlamento del MERCOSUR además da cabida en el MERCOSUR a todas las ideologías políticas, imagínense que el MERCOSUR sin el parlamento del MERCOSUR sería del color político del presidente porque el MERCOSUR tiene 280 foros todos integrados por funcionarios de los poderes ejecutivos entonces el MERCOSUR bailaría perdónenme la dale, dale sí, está bien el ejemplo baila al son de la ideología del partido que preside el Poder Ejecutivo Nacional si no mira el parlamento del MERCOSUR con el parlamento del MERCOSUR se le da cabida en el proceso de integración a todas las familias políticas que actúan a nivel nacional de los cuatro países ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente los procesos de integración como son el MERCOSUR no son reuniones de cócteles o acuerdos entre presidentes los procesos de integración involucran o tienden a regular la vida de los ciudadanos y esto no es demagogia es la vida de las personas de a pie tienen un problema muy serio de comunicación entonces ustedes definitivamente definitivamente una de las cosas que el MERCOSUR peor ha hecho o no ha hecho es una política de difusión para decirle al ciudadano de qué sirve el MERCOSUR les voy a poner un ejemplo sumamente concreto y simple supóngase que sabe yo no sabe a qué atenerse entonces normalmente piensa mal yo pienso mal ¿qué van a hacer? ¿arrascarse el higo? le pongo un ejemplo para que vean que eso no es así supóngase que ustedes están en Sudáfrica que son asaltados en Sudáfrica les roban la cartera les roban el pasaporte son indocumentados no ustedes son como lauman lo encuentran todos bueno y supongamos que Argentina no es el caso supongamos que Argentina no tiene consulado o embajada en Sudáfrica usted puede ir diciendo mire yo soy fulanito de tal ciudadano argentino a cualquier embajada de cualquier país del MERCOSUR y le tienen que prestar asistencia consular es decir por ejemplo es pedir un pasaporte para que usted pueda transitar por Sudáfrica esa norma que deberíamos empapelar toda la parte de atrás de los boletos de avión para que todos los ciudadanos del MERCOSUR sepan que si van a un país en el cual necesitan asistencia consular y su país no tiene embajada pueden ir a cualquier embajada del otro país del MERCOSUR no se hace si la gente no lo sabe y como eso muchos otros falta de dinero falta de presupuesto ¿por qué no está eso? no falta de difusión falta de difusión el MERCOSUR tiene un órgano que es la Secretaría del MERCOSUR que debería estipulparse de estos temas pero los países no le dan competencia de la Secretaría para esto es decir el MERCOSUR necesita un parlante para hacerle saber a la gente de qué sirve el MERCOSUR mire hasta los más escépticos hasta los más contrarios al MERCOSUR deben reconocerme algo que si estos 35 años ha sido difícil para nuestros países mucho más difícil hubiera sido sin el MERCOSUR está bien doctor obviamente que tenemos usted va a pasar a la final no sé si me está escuchando usted va a pasar a la final vamos a tener tiempo para charlar largo y tendido en una de esas el día que esté aquí en la provincia de Entre Ríos lo vamos a poder hacer aquí en el piso mirándonos a la cara preguntarle de alguna manera cómo ve usted estas elecciones y la segunda ya para ir cerrando que es la la fundación Conrad Adenauer bien yo estoy en la provincia de Entre Ríos estoy en Bobril que queda 120 kilómetros al norte de Paraná conozco muy bien a Bobril y muchas familias no son solamente de Bobril sino ahí cercanito a Bobril donde se hace hay como este escabeche que hacen tan rico en Bobril con respecto a las elecciones a ver obviamente va a ser una elección reñida y me parece que el hecho de que estemos todos expectantes sobre el resultado del domingo y después en octubre hace a la democracia este interés que ha despertado en la gente para bien o para mal hace a la democracia así que que las elecciones no pasen esa percibida hace nuestro sentimiento democrático y la democracia es una forma de vida al cual todos no solamente debemos apostar sino debemos trabajar para que se consolide en segundo lugar la fundación Conradenauer yo no trabajo en la fundación Conradenauer sino que la fundación Conradenauer ha editado dos de mis once libros Conradenauer ¿quién ha sido Conradenauer? Conradenauer es un primer canciller alemán que fue uno de los padres de la Unión Europea junto con Robert Schumann y Jean Monnet ¿qué significó básicamente en dos líneas y con esto no quiero monopolizar el tiempo ¿qué significó la Unión Europea? pues básicamente gracias a la Unión Europea Europa le puso fin a dos guerras mundiales que les cobraron 100 millones de muertos desde que existió la Unión Europea en el año 1952 se acabaron las guerras en el viejo continente uno de los padres de esa Unión Europea que se llamó de otra forma en el pasado fue Conradenauer alemán Robert de Gasperi italiano Robert Schumann francés Jean Monnet francés Henry Paul Spack y otros más está bien doctor gracias y después de las elecciones ya nos vemos con más aceleridad nos va a quedar un mes y pico para poder charlar de este tema y conocer un poco más un poco más de lo que es el parrasur fundamentalmente más allá de lo que se gaste no se gaste me parece que se le va a dar un toque de conocimiento y va a tener un toque de intelectualidad que es lo interesante fundamentalmente aquello que estamos acostumbrados a viajar por el mundo sepamos cuáles son nuestros derechos donde no hay no hay embajada yo les agradezco mucho por el tiempo y por el espacio poder hablar del parlamento del Mercosur que me parece una institución fundamental del Mercosur porque es democrática y yo creo en la democracia así que quedo a disposición para cuando ustedes lo consideren oportuno y les agradezco mucho por las preguntas gracias 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 doctor un gustazo gracias el doctor Perotti ya estaba hablando especialista en derecho internacional hace libros la fundación esa le publicó muy bien ¿cómo le va doctor? muy bien muy bien y